Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Son muy importantes también los datos que compartiste con nosotros y muchos saludos para ti. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Un saludo especial para el Procurador General Fernando Carrillo Flores, para el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, para el Director de USA Larry Sachs, para la Consejera de Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez, para el Director de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas Carlos Ruiz Maciud, para el Director de la MAPOEA Roberto Menéndez, para el Gobernador de Chocó Ariel Palacios y para todas las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Pueblos Étnicos del Departamento de Chocó. Para comenzar quiero celebrar el nombramiento como Comisionado de la Verdad del Defensor de Derechos Humanos Leitner Palacios Aspría. Como ustedes saben, Leitner perdió a 28 familiares en la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo del 2002. Hemos acompañado a Leitner en su calidad de líder de víctimas en el proceso de reparación colectiva, de reconocimiento de responsabilidades de los involucrados en la masacre y en la exhumación de las personas dadas por desaparecidas en el Chocó. Le deseamos lo mejor a Leitner y a su trabajo con las comunidades y las víctimas. Es para mí y para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos motivo de satisfacción poder acompañarles hoy en esta mesa por la protección a la vida que busca dar respuestas a la grave situación de derechos humanos en el Departamento de Chocó. Mi oficina viene dando seguimiento a esta situación desde su llegada al país en 1997 y durante más de seis años en que abrimos la oficina en Quibdó. Compartimos el diagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que como órganos de control han venido alertando sobre la situación vulnerable de las comunidades. Particularmente nos preocupa el alto índice de autoridades tradicionales étnicas privadas arbitrariamente de la vida. Hemos documentado nueve homicidios. El elevado número de amenazas a la labor de defensa de derechos humanos. Cuatro personas defensoras y por lo menos cuatro consejos comunitarios afrodescendientes de Bojayá amenazados. Sumado a esto, la situación del doble confinamiento de las comunidades por el conflicto armado y por la pandemia del COVID-19 que agrava la situación humanitaria y de derechos humanos. Me reuní con varios líderes y lideresas afrodescendientes del Chocó al iniciar mi función y debo confesar que rara vez me he sentido tan movilizada por la causa de protección que ellos demandan. Se encuentran en una situación muy expuesta junto con sus hermanos y hermanas líderes y lideresas indígenas. Este evento es una oportunidad para que las entidades del Estado competentes y comprometidas con los derechos humanos actúen de manera pronta y efectiva, identificando los riesgos a la protección y adoptando con urgencia medidas de prevención y atención inmediatas para aliviar al sufrimiento de las comunidades. Tengo la esperanza que las comunidades del Alto, Medio y Bajo Baudó, de Bojayá, de Río Sucio, de la costa pacífica chocuana puedan decir al final de esta actividad que se dio respuesta a los grandes desafíos que están aún pendientes para el goce efectivo de todos sus derechos. Finalmente, quiero hacer un llamado a las entidades del Estado y a los órganos de control a hacer un compromiso participativo con las organizaciones étnico-territoriales para fortalecer su autonomía, su gobernabilidad y concertar acciones de atención, protección y prevención frente a las violaciones de derechos. Quiero recordar la importancia de preservar el territorio de los pueblos étnicos como espacio de vida y fuente de riqueza cultural, espiritual, y democracia en el que puede constituirse la dignidad de las personas afros e indígenas que lo habitan y aportar a todo el país sus conocimientos actuales y su sabiduría ancestral. Les deseo una muy buena jornada. Gracias, Recha. Gracias, Recha.